El monstruo de Sahalín. Los científicos rusos están desconcertados por una extraña criatura cuyos restos han sido encontrados en una playa de la isla de Sahalín, el extraño ser, dos veces mayor que un humano y con una enorme boca con el pico de una ave, guarda algunas similitudes con el delfín indio del Ganges, aunque a los biólogos marinos les intriga, sobre todo, el pelo que tiene este misterioso mutante por toda la cola, algunos refieren que se trata de una especie llamada los cifios que se caracterizan por tener un prominente hocico y, además, en este el maxilar inferior es más largo que el superior, en la parte delantera los dientes son visibles aún cuando la boca está totalmente cerrada. La cabra con ocho patas y cuatro orejas, el nacimiento de una cabra con ocho patas y cuatro orejas se produjo cerca de las 20 horas de un lunes en la localidad de Churquenco, al interior de Punitaquí, Chile, el dueño del animal relata que se acercó a ver el nacimiento de las cabras pero al alumbrar con la linterna se dio una gran sorpresa y vio que estaba vivo y tenía ocho patas y cuatro orejas. También manifestó que este animal duró por lo menos una hora y media vivo y no se podía parar y se encontraba solo echado sacando la lengua. El cerdito con cara de mono, esta extraña criatura sería el resultado de una malformación congénita, esto sucedió en Cuba, el dueño del animal refirió que se sorprendió ver que al ver nacer el animal era muy diferente y extraño así que decidió pasearlo por las calles causando la admiración de la gente, pero este cerdito murió a los pocos días de haber nacido, este caso se volvió viral a las pocas horas.